Muy buenos días mis queridos amigos, good morning my friends, vamos a hacer un video ahora para, ay si el necklace lo preparé yo, ves, mira lo hice yo, gracias, bueno, vamos a hacer un video para mostrarles como preparar la deliciosa chicha de piña, digamos es colombiana, pero yo le agrego arroz, algunos me dicen, ay la chicha colombiana no lleva arroz, pero mira, tienes que probarla, la mejor chicha, bueno, nos lavamos nuestras manos bien lavadas, que queden así, bueno, por aquí ya yo les había mostrado que tengo la chicha, la cáscara de piña, en remojo por tres días, bueno, ahora lo que vamos a hacer es sacar la cáscara de piña, para cortarla, la vamos a cortar uniformemente en pedazos pequeños para cuando la vamos a licuar, y la vamos a colocar en un sartén, en una olla como esta, en una olla como esta, la vamos agregando aquí, mostremos más que por allá, a ver si se ve un poco más, vamos agregándola aquí, y cortamos, seguimos cortando en pedazos pequeños, movamos esto para que se alcance a ver, pedazos pequeños así, agregamos en la olla, cortamos, sacamos todo, agregamos todo a la olla, ya tenía, ya tenía algo de cáscara picada, no vamos a hacer el video tan largo, bueno, la misma hago, porque ya esto está lavado, y ya está un poco fuerte, la vamos a agregar así, aquí, a la olla, va a quedar deliciosa, vamos a agregarle dos trozos de canela, o tres o cuatro, como tú quieras, le voy a agregar dos trozos de canela, así, o lo puedes agregar partido así, 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 ahora aquí tenemos arroz, una taza de arroz, y le vamos a agregar esta taza de arroz, depende de la cantidad que quieras hacer, si es de dos piñas, la cáscara de dos piñas, puedes hacerla con la pulpa de la piña también, el arroz, lo vamos a lavar, así, y una bebida deliciosa, lo lavamos, en un colador, tienes que tener tu estilo, para cocinar, mírame yo como estoy, me acabo de comprar este collar de mi, de mi tienda de collares, por la módica suma de, 50 dólares, I just buy this from my necklaces, my necklaces store, my own necklaces, I made them, it's a beautiful turquoise, bueno, el arroz, the rice, right here, we are making, chicha de piña, we do the, the pineapple, peel, three days in water, and today, we are adding, the other stuff, we leave this to get, like a strong over there, for three days, in a container like this, don't leave this in metal, has to be something like this, glass, or porcelana, no lo dejes, no dejes las cáscaras de piña, en una olla metálica, o en una vacía metálica, debes dejarlas, en un, contenedor, como este, que sea de porcelana, o, o, o de, vidrio, bueno, we, already add, one cup of rice, we clean the rice, and something like this, and, we add, two sticks of cinnamon, like this, this is a delicious drink, delicious, you are free, and you will be, calling me, España, I want some chicha, okay, if you want this, very, very strong, thick, or more strong, you leave this for more days, maybe five days, but you maybe will be drunk, because it's going to be a step, it's very strong, and later, what we're doing is, we will be, put in some piloncillo, or brown sugar, enough for that to get sweet, be sweet, sweet when you're drinking, I have some piloncillo here, and this is what they call, panela, piloncillo in Mexico, but this is panela, just, just because they are little little, 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 what I have here, so, I will put in, dentro de más o menos media libra no sé cuánto hay creo que va a quedar bien dulce así y si estás haciéndolo con panela pues con una media panela o depende la cantidad que vayas a preparar bueno like half coated half found a sugar brown sugar now we are putting this over here y vamos a mover podemos mover con una cuchara como esta, bien bonita la muevemos así, así, we move this like this this is the shisha delicious drink we better know how to make the shisha and you can if you want like if you want something like a very very strong you can leave this there for long time you will be drunk maybe i don't want to get drunk you don't want to be drunk and maybe we'll be dancing on top of the canvas movemos movemos con mucho estilo we move with style you have to get beautiful to cook and don't cook when you are not happy you know it's not good to you don't want to give that food to your family or to eat i don't eat when i'm sad okay okay this is turning so beautiful like this okay now we put this we will be cleaning this in a moment everything and what we do right now that is going to be moving to the stove i don't know maybe i move this right here and show you a little bit when i put in this on the stove right there putting my lights and my friends and prendiendo me quieren ver de cerca bueno ya acabo de prender la estufa no tengo tantas cosas en mi cocina acabo de prender la estufa y he colocado la chicha en la estufa y la voy a dejar cocinar que hierva por y cuando hierva le bajo un poco el fuego pero voy a estar revolviendo con una cuchara porque para que no se pegue el arroz y la de cocinar por más o menos una media hora hasta que el arroz esté blandito cuando el arroz está blandito dejamos que se enfríe y luego vamos a proceder a licuar si está muy tec muy 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 como muy espesa le podemos agregar agua no importa no importa que sea agua fría le agregamos agua y licuamos colamos en el colador i will be show yo les voy a mostrar cuando esté la chicha y cuando la esté licuando i will be showing you when i blend in blending the chicha and i will be showing you the all the process ok see you when in the next video kisses for everybody besos para todos los quiero hugs kisses and hugs besos y abrazos gracias por ver mi video gracias por darle me gusta gracias por compartir con sus amigos y verdaderamente yo aprecio todo eso mis amigos siempre los tengo presente y los tendré presente siempre thank you for sharing with your friends and your family thank you for thumbs up and i really appreciate that you have a wonderful day see you when i making the chicha ok bueno nos vemos pronto nos vamos aquí porque quieren ver la chicha rayire de chicha rayire oh no no se alcanza a ver la chicha tenemos que mover aquí para que se vea la chicha el video se hizo en 12 minutos 13, 14 pero vale la pena verlo porque esto es una bebida que tu la puedes preparar para cuando tienes invitados para cualquier otra cosa especialmente en el verano en el tiempo de verano te tomas un vaso de chicha bien frío con hielo mmm y estas esto es medicinal también la chicha de piña esta es una buena bebida que puedes hacer que puedes hacer que tienes que aprender a hacer como hacer esto es algo muy bueno que puedes hacer para tu familia y amigos y todos especialmente en el verano y además tu bebés si tienes que comer y el otro de chicha es muy bueno y la chicha es muy bueno bueno bendita mi familia Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Feliz día.